Duélale a quien duela Más de 100.000 millones de dólares para contener los atentados eléctricos y nunca han podido resolverlos. Por cierto, que la empresa Siemens, ahora que lo recuerdo con toda claridad, ha desmentido la especie según la cual habría sido contratada o estaría solicitando licencias especiales a los FAC en los Estados Unidos para reparar los daños en el tendido eléctrico, particularmente en el centro del país y muy especialmente en la capital. Ha dicho que eso no es así, Siemens. Lo cierto es que, repito, hasta donde llevamos la cuenta de 2009, que fue el año donde comenzaron a decretarse las emergencias nacionales y se decretaba la emergencia para saltarse a la torera de las licitaciones y se declaraba la emergencia para encargarle, por ejemplo, la importación de equipos que resultaban obsoletos, inservibles, eso sí, sobrefacturados y cobrados como si fueran nuevecitos nuevecitos de paquete a grupos como Derwis y asociados y otros tipos más allá de los bolichicos que son tan famosos, ¿no? Y para eso, pues, para esos negocios en los cuales estaba gente de la CBG, gente de Petróleos de Venezuela, gente del Ministerio de Energía, etcétera, etcétera, del Ministerio de Electricidad recién creado para esas épocas, se lucraran, se lucraran. Ellos y sus testaferros. No se acaba de resolver esto y, repito, Siemens, la empresa alemana, acaba de decir que es falso que se haya, este, que se haya contratado su servicio para poder arreglar o echarle un pañito de agua tibia a los males del tendido eléctrico en Venezuela. Ya nos vamos a ir. Antes dicen aquí, Miguel Ángel, saludos, cordiales, hasta gracia de Uituca. Y dice alguien, buenos días, saludos, el equipo de BTV. Esta semana continúan las protestas de los empleados públicos en contra de la ONAPRE. Ya está corriendo un video sobre los aguinaldos y aumento de salarios. El régimen vive del contrabando. A todos ustedes que siguen nuestro programa todos los días, gracias por acompañarnos. Hoy, pues nos quedamos sin conversar con nadie porque la luz se fue. Él tenía una luz que él lo alumbraba y llegó la bici suave y se la apagaba. Los dejamos con Chic y mucho más. Nos encontramos mañana. Pásenla bien. Chao. Este programa fue presentado por MiPapaya.com La forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero. Gran pollo. El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Doral. Duélale a quien te duele.